Poema, la poesía Letras que vienen a mi mente De mi corazón alegre, triste y amante brota Escribo sueños y fantasía con ellos Doy rienda suelta a la imaginación Musa de mis noches desveladas Como cantos de alegría, de esperanza y desahogos de mi alma Suenan en mis oídos, me hablan y meditan sus palabras Mis manos escriben en hojas sueltas Bailan a su ritmo a medianoche y en cualquier momento del día La poesía no tiene horario de trabajo El tiempo no existe para ella Ni los minutos, ni las horas A veces te despiertas desesperado Y en otras, en pleno ajetreo Viene la inspiración Así es la poesía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!